Hola chicos, el día de hoy voy a hacer el episodio 4, espera, no tengo ni idea que paso acá, así que voy a poner pausa. Ay, chicas, estuve muy preocupada por ustedes, no saben cuánto. Sí, yo también estuve muy preocupada por ustedes, y yo también, pero, ¿vos, fuego, no vas a decir nada? Sí, claro que voy a decir algo, sin ustedes no existiría eso. Ninguna de nosotros existiría unos sin una a la otra. Claro que sí, pero solo si estamos juntas, unidos para siempre, para que el mal falle. Nosotras seguiremos. No, 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 no. Los elementos. Agua, fuego, tierra, viento. No importa qué elementos seas tú. Lo único que importa eres tú. Siempre vamos a estar unidos una a la otra. El poder de los elementos. y, entonces, vamos a estar unidos. Y, entonces, vamos a estar unidos.